Hola, muchos conocemos la famosa expresión, la mano invisible, que se debe al gran filósofo y economista Adam Smith, que estuvo el año pasado de aniversario, porque se cumplieron los 300 años de su nacimiento. Y hoy día vamos a comentar un libro muy interesante que se titula Adam Smith, el filósofo economista, que publicó el Fondo de Cultura Económica en 2024. Y vamos a hablar con su autor, que es Leonías Montes, que está con nosotros. Leonías es director del Centro de Estudios Públicos, es profesor de la Universidad de Alfibáñez, también es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge. Muchas gracias Leonías por estar con nosotros hoy día para conversar sobre tu libro. Gracias a ti, Joaquín, por la oportunidad de conversar. Oye, Leonías, a ver, este libro es parte de una serie que publica el Fondo de Cultura sobre la biografía intelectual de grandes pensadores. Son libros que, por así decirlo, se inscriben como en la colección de los famosos breviarios, por así decirlo, del Fondo de Cultura, que fueron muy importantes en el siglo XX. Es una nueva versión. Hay uno sobre Andrés Bello, uno sobre Adam Smith, entiendo que también va a haber uno sobre Roll, sobre Hannah Arendt. Y me gustaría empezar que nos contaras cómo ves tú, digamos, desde el título, digamos, cómo tú ves la relación entre Smith y la economía y la filosofía, porque se llama el filósofo economista. Y podría ser el revés, digamos, el economista filósofo. ¿Cuál es tu opción de tu mirada frente, digamos, al personaje cuando uno lo enfrenta como a grandes rasgos, como cuando uno lo presenta frente al gran público? Bueno, antes, aprovechar de mencionar que también este año publicaremos, también se celebran este año los 300 años del aniversario del natalicio de Kant, y Alejandro Vigo va a ser un breviario o otro libro para esta colección sobre Kant. Así que la idea es que esto sea una colección, como decía Joaquín, que persevere y se mantenga en el tiempo. Ahora, tu pregunta, claro, ¿por qué elegí de título el filósofo economista y no el economista filósofo? La respuesta yo creo que es bien simple, porque primero era un filósofo. Y Smith, cuando hacía clases de filosofía moral como profesor de moral philosophy en la Universidad de Glasgow, su curso, antes de escribir sus libros, ya lo dividía en tres partes. Una, era la ética, o el libro que daría origen a la teoría de los sentimientos morales. Dos, la economía política, que dio origen a la riqueza de las naciones. Y tres, jurisprudencia, que es un proyecto que nunca siempre mantuvo en el radar, escribir un tratado de derecho, por así decirlo, pero nunca lo hizo. Entonces, en ese sentido, yo creo que antes que economista, Smith es filósofo, y si uno recorre lo que es su historia y su gran proyecto social de ética, economía y jurisprudencia, era también, antes que nada, un filósofo. Claro, es muy interesante esa primacía que en el libro tiene la entrada filosófica. Pero además, hay otra entrada que tú propones, y esto también pertenece a la caracterización del libro, como tú ingresas, digamos, en el tema mediante la ambientación del pensamiento y del aporte de Newton. O sea, uno podría decir, oye, pero ¿por qué empezó hablando de Newton, cierto? Explícanos por qué elegiste tú como esta manera de ambientar el mundo de Smith, digamos, de su pensamiento, empezando con Newton. Uy, bueno, varias razones, yo creo, por qué Newton es tan importante. Uno, porque me obsesioné con Newton cuando estaba haciendo mi doctorado, así que me metí mucho en su método científico. Y claramente la influencia que tuvo Newton con su principia, su óptica y toda la revolución científica de fines del siglo XVII fue fundamental para el siglo XVIII, para la ciencia en general y sobre todo, diría yo, para la ilustración escocesa y para Adam Smith. ¿Y por qué? En términos muy simples, porque yo diría que Newton privilegiaba la observación, ante todo, lo empírico. Más allá de lo que está dado, etcétera, eran científicos, ¿no es cierto? Que se preocupaban mucho de la realidad, por así decirlo. No asumían la forma que Newton tenía de ver el cálculo diferencial. Por ejemplo, era muy distinta a la que tenía Leibniz, que era más abstracta, más matemática. Ellos lo hacían de manera geométrica, de manera observable. Entonces Newton tuvo una tremenda influencia, no solo en la ilustración escocesa, de hecho fue en Escocia, en la universidad escocesa, donde por primera vez entendieron cómo era realmente el método newtoniano. Y Smith fue un gran investigador. Porque se demoraron en entender, parece, ¿no? Como que en esto de que Newton no fue espontáneo que lo entendieron, digamos, hubo como un proceso, ¿no? Un aprendizaje respecto de cómo procesar a este señor. Es lo que entiendo del libro, claro. Era tan importante y tan revolucionario lo que estaba haciendo Newton, que en el fondo lo que él estaba haciendo es abrir las llaves de la naturaleza para descubrir todos los fenómenos naturales que antiguamente se atribuían a cuestiones religiosas o qué sé yo. ¿Te fijas? Entonces fue tan importante y tan difícil de entender en su época, porque era un genio. Realmente Newton era un genio en toda su magnitud, que tardaron mucho en entenderlo. O sea, no solo en Europa, en Francia se demoraron mucho tiempo en entender a Newton. Y además estaban las pugnas culturales, las diferencias entre la isla, que era Gran Bretaña, y el continente. Entonces Leibniz, que era, bueno, había nació en Alemania, obviamente, pero se movían los círculos franceses. Había incluso una competencia cultural o intelectual por la primacía, por ejemplo, en el cálculo diferencial. Pero tardamos, como yo diría en general, tardamos mucho en entender el método newtoniano. Esa es la verdad. Claro, y tú dices en el libro que la ilustración escocesa fue como pionera en ese ejercicio. Y también tú explicas otra cosa que también encontré muy interesante, porque por lo menos para mí es muy interesante, sobre la ilustración escocesa, de cómo hay una relación de la ilustración escocesa con el contexto religioso, con el contexto de estas distintas religiones que están en pugna, digamos, en Escocia y en la isla. Y cómo Smith, por ejemplo, ve el tema de la pluralidad religiosa, tú dices incluso la competencia que tendría que haber entre las religiones. Entonces, explícanos un poco eso, cómo afecta, porque en principio uno podría pensar que la religión no tiene nada que ver con la ilustración escocesa, pero cómo se relacionan esos dos ámbitos en el caso, digamos, del mundo en que vivía Smith. Esa es una muy buena pregunta, Joaquín, y hay que recordar lo que fueron las guerras religiosas en el siglo XVII, la brutalidad, ¿no es cierto?, y lo que realmente sucedía. Y también un hecho particular, porque en el año 1692, en Edimburgo, condenaron a muerte, a la horca, a un joven estudiante por haber negado la Trinidad, tomándose una cerveza. Y lo acusaron. Y hubo un largo juicio. Y eso marcó profundamente a estos jóvenes intelectuales que pasaron a formar parte de la ilustración escocesa, a promover la moderación, ¿no es cierto?, la libertad de conciencia, que venía de Locke, ciertamente. Y ese caso en particular fue muy importante. Y Smith lo lleva más allá. Porque, bueno, la religión tuvo una gran influencia y los presbiterianos eran muy fuertes en Escocia. Pero Smith lleva más allá este tema. Y dice, bueno, para evitar el gran enemigo de la sociedad plural o de una sociedad más humanista, que era la superstición. Que ellos veían muchos riesgos, no solo Smith, sino que Voltaire también. Acuérdate lo que fue el terremoto de Lisboa. Hume, para qué decir. Los riesgos de la superstición desencadenaban guerras terribles. Entonces, para evitar la superstición, Smith proponía que hubiera muchas religiones en la sociedad. Que mientras hubiera competencia y hubiera muchas religiones, todo ese fanatismo y todo ese entusiasmo se iba a morigerar, por así decirlo. Entonces, que el mercado en temas religiosos también podía contribuir, pongámoslo en esos términos, a que no se escapara la superstición y el fanatismo con todas las consecuencias políticas, económicas y sociales que eso podía tener y que ellos conocían y habían vivido. Yo creo que ese es el punto. Y eso es muy interesante porque, en el fondo, lo que estaba proponiendo era como una especie de división de poderes dentro del mundo religioso para que se equilibraran. Entonces, y ahí uno entiende mejor la apuesta que hizo el mundo anglosajón, en Inglaterra y en Estados Unidos, por la libertad religiosa. Porque los países protestantes europeos, como Alemania, donde había el luterismo, no eran especialmente pro-libertad religiosa. En el fondo, la libertad religiosa es una cuestión anglosajona. Y ahí se entiende muy bien cómo se pudo fundamentar filosóficamente esa libertad. Entonces, yo creo que eso es un gran punto del libro. Entonces, te quiero hacer otra pregunta sobre el tema, porque tú acabas de mencionar a Hume. Y claro, Hume era como la bestia negra de las religiones, digamos. Y tú lo explicas muy bien. Y me gustaría un poco que explicaras tú también la relación que hay entre Hume y Smith. Porque tú, ahí muestras, Hume tiene como una manera de ser muy distinta, por así decirlo, a la de Smith. Que uno podría decir que Smith se parece más a Kant que a Hume. Pero al mismo tiempo también no son muy amigos. Y también te quería hacer otra pregunta respecto a eso. Porque hay como una tesis muy como de la tradición continental, de que en el fondo Smith sería como un apóstol de Hume. Entonces, como que lo ponen así como que Hume sería como el primus inter pares. Y entonces tenía al lado como este apóstol que es Smith. ¿Qué opinas tú de esta relación entre Hume y Smith? ¿Y qué opinas tú de esa tesis realmente si es tan así como algunos creen? Mira, a ver, la relación entre Hume y Smith es maravillosa. Es una amistad maravillosa entendida en el sentido aristotélico. Eran verdaderos amigos. El mejor amigo de Hume, y él lo reconocía, era Smith. Y Smith, no olvidemos que era 12 años menor que Hume. Entonces eso es muy interesante. Una amistad muy profunda. Los últimos días de Hume con Smith, donde Smith escribe acerca de sus últimos días, es un relato maravilloso también, y una prueba y una evidencia de esa profundísima amistad que en el sentido griego es bella. Uno me atrevo a decir eso. Claro, Hume, como tú dices, tú pusiste la palabra la bestia negra. Era el agnóstico, el ateo. De hecho, cuando lo enterraron se necesitó seguridad para que no profanaran al infiel. Y nunca pudo conseguir una posición académica, siendo que él lo merecía más que nadie. Y siempre se ha dado esta... Esto, como tú dices, en la tradición de que Smith fue un discípulo de Hume y que Hume sería el primus inter pares. Yo creo que ambos eran pares. Yo creo que Smith tiene una tremenda deuda y la reconoce con David Hume. Y en muchos aspectos, Smith va más allá que Hume. Si tú analizas, por ejemplo, el concepto de empatía o la símpathy, que esboza por primera vez Hume y también un poco antes Hatkinson, Smith va más allá. Va más allá y avanza pasos sobre lo que había construido Hume. Entonces yo diría, yo no me atrevería a decir que son pares. Ahora, respecto al carácter, tú dices, bueno, eran muy distintos. Claro, yo preferiría, si tuviera que ir a un pub, ir a tomarme una cerveza con David Hume que con Adam Smith, ¿no es cierto? A lo mejor uno se toparía un tecito con Smith. Y probablemente, claro, en ese aspecto era más perecido a Kant, pero yo creo que estaría más al medio a Smith. Porque Smith... Kant es muy exagerado. Muy exagerado, claro. Yo creo que Smith estaba más entre Hume y Kant. ¿Por qué? Porque viajó, conoció el mundo. Entonces, claro, no era tan estricto, pongámoslo en esos términos como Kant. Pero claro, yo en términos intelectuales creo que son... Yo no me atrevería a decir cuál es más que lo otro. No se trata de comparar, pero son pares. Evidentemente son amigos pares e intelectuales pares. Y la deuda de Smith a Hume es portentosa. Claro. Oye, yo te quiero hacer algunas preguntas sobre... Como para así decirlo, para deslindar. Realmente como que nosotros en la que estamos más metidos en la tradición continental de la filosofía tendemos como a mezclar ciertos conceptos. Y una cosa que es muy interesante es entender, y tú algo dices en el libro sobre esto, la diferencia que hay, por ejemplo, entre el utilitarismo de Benstam y la visión que tiene Smith. Porque algunos creen que, por así decirlo, pertenecen a la misma... Son parte de una misma corriente, digamos, que tienden a lo mismo. ¿Cómo uno podría deslindar la diferencia entre ese mundo utilitarista y el mundo de cómo Smith plantea, digamos, los sentimientos morales o la división del trabajo? ¿Qué uno podría como una idea clave para entender la diferencia entre eso? Ese es un largo y profundo debate, Joaquín, y yo me atrevo a decir que uno puede encontrar en Hume ideas proto-utilitaristas, que avanzaban en la dirección utilitarista. Pero en Smith no es el caso. Yo creo que Smith rebate, en el fondo, lo que va a ser el utilitarismo antes de que existiera, porque Benstam era más joven que Smith, por cierto. Y él no confía en los sistemas filosóficos, para ponerlo en términos muy simples, que ponen el foco en las consecuencias. Él, en ese sentido, también me atrevo a decir yo, y sobre esto hay mucho debate, es más proto-kantiano que proto-utilitarista. Y muy aristotélico. Y además que el utilitarismo es como, no sé, corrígeme, tiene algo como una tendencia muy planificadora, centralmente planificado, no como una tendencia a pensar, digamos, el bien general, a un punto que uno dice, ¿pero realmente se puede pensar el bien general de mayor número en forma tan general? Es una pregunta que surge, yo creo que Smith, si no me equivoco, ¿no tiene ese problema o estoy equivocado? No, no entra, y bueno, obviamente el dictum utilitarista de la mayor felicidad, el mayor número, viene de la ilustración escocesa de Hatchinson, pero Smith rehuye cualquier tendencia, yo diría, hacia el utilitarismo, hacia la maximización de la utilidad, hacia un epicurianismo exacerbado. En ese sentido, yo creo que no podemos clasificarlo, y en el cambio Hume sí, pero Smith yo creo que no va en esa línea. Esa es mi impresión. Y otro es lindo que yo te quiero invitar a proponer, porque tú también has algo, dices eso, como que, bueno, tú dices que Hayek es un gran entendedor de Smith, pero, ¿cómo uno también podría hacer como la, digamos, la semejanza, grandes rasgos, las diferencias entre, digamos, la economía neoclásica de Hayek y lo que propone Smith? A ver, Hayek, vamos a matizar un poco, eso fue un gran, yo creo que él fue el primero en interpretar de manera profunda y en su completo sentido y significado la mano invisible. Eso Hayek lo entendió, lo entendió muy bien. Que no es solo, que no es solo la mayor, o sea, que no es solo interés propio, promueve el interés público. Él lo vio desde una perspectiva epistemológica, que es el sentido que realmente le quería dar a Smith a la mano invisible, que después acogió a Hayek. Ahora, Hayek, dicho eso, no fue un lector de la teoría de los sentimientos morales, los economistas la ignoraron prácticamente, la teoría de los sentimientos morales. Hayek leyó a Smith a través de la riqueza de las naciones, como todos los economistas del siglo XX, como Keynes, cualquier otro. La teoría del sentimiento morales fue un libro que permaneció depositado en la biblioteca, pero nadie lo leía, esa es la verdad, y ni siquiera se publicaba. Ahora, Hayek no era neoclásico. En economía, cuando hablamos de teoría neoclásica, nos referimos a la corriente después de la revolución marginal, más bien neoclásica. Friedman sería neoclásico. Claro, sí, Hayek era austríaco, y en ese sentido, Hayek también comparte, con Smith compartiría, digámoslo, esa reticencia al utilitarismo. Los austríacos no son partidarios de los grandes modelos, no son partidarios tampoco de la maximización de la utilidad, y ven la economía en ese sentido de una manera mucho más parecida a cómo veía la economía política Adam Smith en el siglo XVIII. Entonces quería hacer esa salvea, el afán por los modelos, el afán por a partir de la maximización de la utilidad de desarrollar una teoría que nos conduce a la microeconomía y a la macroeconomía, es lo que hoy día se conoce como teoría neoclásica, y es lo que estudiamos en todas las facultades de economía hoy día en el mundo. Oye, y sácame también como una duda ahora mismo, porque popularmente el concepto de la mano invisible es lo que más se conoce de Smith, es como lo que ha permeado a toda la gente, incluso la gente que no tiene ni idea de economía, conoce este concepto. Tú como especialista en Smith, ¿hay otro concepto que tú consideras que es fundamental considerar, digamos, como en la conversación, en la política pública, en el entendimiento moral? ¿Cuál otro, digamos, a ti te parece como que es imprescindible de considerar? Desafiante pregunta, ¿no? Mira, la mano invisible sin lugar a dudas es la metáfora más importante de la historia del pensamiento económico, eso a nadie le cabe duda, ¿no es cierto? Y muy poderosa. Y muy poderosa por lo que significa y también por cómo se ha caricaturizado. Claro. Y vuelvo a Hayek que la entendió y el Use of Knowledge in Society, y el famoso paper de Hayek, toma esa cuestión epistemológica a la mano invisible. Pero si yo que tuviera que elegir, no otro concepto, porque ahí los conceptos son más amplios, pero otra metáfora, hay varias comparaciones y hay una que a mí en particular me parece muy relevante y que no debemos olvidar y que siempre está vigente, es un pasaje en la teoría de los sentimientos morales, en la parte sexta que se estaba escribiendo cuando recién estaban comenzando los problemas en Francia, ¿no es cierto? Y que él tiene un párrafo maravilloso que habla del hombre de sistema. Y yo creo que eso es muy importante. El hombre de sistema como lo define Adam Smith, ¿no es cierto? Como metáfora y como sentido político es fundamental. El hombre de sistema es el que se cree sus cuentos y cree que sus cuentos los puede imponer a los demás. Y Smith tiene esta maravillosa metáfora, ¿no es cierto? De que este hombre de sistema cree ver, ve la sociedad como si fuera un tablero de ajedrez es donde puede mover cada una de las piezas a su antojo. Y Smith dice, y olvida que cada una de esas piezas tiene su movimiento propio. Eso es muy bonito, creo yo. Claro, como que en el fondo es un tablero donde las piezas se mandan solas en algún sentido. Exacto, porque no se puede organizar ni planear el juego de la sociedad. Y estamos llenos de hombres de sistema, ¿no es cierto? Pero llenísimo, llenísimo. Oye, y otra cosa que también te quiero preguntar, porque yo tengo la sensación en el libro, o sea, más allá de lo que yo te conozco, pero por la sensación que el libro deja, es que tú eres un defensor de la teoría de los sentimientos morales. Y de la riqueza de las naciones también. También, sí, pero como que me da la sensación que tú como que te gusta mucho como promover ese enfoque. Y te quiero preguntar una cosa, porque tú dices que durante, claro, tú también lo dijiste hoy día en esta conversación, que durante mucho tiempo como que se veían estas dos obras como obras incompatibles. Incluso tú explicabas en el libro que pensaron que en realidad este tipo había, la riqueza de las naciones era el efecto de su contacto con la filosofía y con la economía francesa. Y en el fondo pensó esto en un contexto y la teoría de los sentimientos morales en otro contexto. Y como que en el fondo nunca habría como llegado a una síntesis o no habría hecho conversar ambos tratados, digamos. Pero yo te quiero preguntar, bueno, tú dices que tú ves como eso como un momento de la recepción de Smith, como que está como medio superado, digamos, esta visión tan binaria de la cosa. Pero me gustaría saber si tú crees que ha sido exitoso el intento por compatibilizar ambos mundos que Smith creó, digamos, ambas obras, ambos sistemas, si se quiere. Oye, eso sí que es difícil de contestar de manera breve porque siempre ha habido, por así decirlo, una contraposición entre la economía y la ética, entre la riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales, que es el punto básico de lo que se conoce como el Das Adam Smith Problem. Exactamente. Un libro que estaría basado en la simpatía, simpatía en la empatía moderna, y el otro en el interés propio. Que sería incompatible. Que sería incompatible. Pero hoy día sabemos que el interés propio no es el egoísmo y que la empatía no es la benevolencia. Son conceptos más complejos y que estos libros son, de alguna manera, dentro del sistema social que quería proponer Adam Smith entre economía, ética y jurisprudencia, son parte de lo mismo. De una visión de la naturaleza humana y de la sociedad distinta. Y yo creo que, a ver, es difícil decir que está sobrepasado. Está sobrepasado, sí, porque hoy día sabemos que en la riqueza de las naciones también hay argumentos morales, por así decirlo. Y por otro lado, la defensa del interés propio no está en la riqueza de las naciones. Esta es la teoría de los sentimientos morales. La teoría de los sentimientos morales es donde Smith defiende esta idea de que cada uno pueda promover sus propios proyectos y preocuparse de lo propio, que no es solo lo material, lo que tenemos, sino que también nuestra libertad, nuestros proyectos, etcétera, etcétera. La mirada liberal, por así decirlo. Pero es una larga tarea. Yo creo que este liberalismo de Adam Smith, que yo lo llamo un liberalismo más humano, es una tarea permanente. Y en ese sentido, yo me atrevo a decir que Adam Smith no habría sido promotor de un liberalismo frío que solo maximiza la utilidad. Eso no es así. Él tenía una mirada mucho más humana y mucho más compleja de lo que somos nosotros los seres humanos, que no somos ni ángeles ni demonios. Y esto a veces a nosotros se nos olvida, ¿no? Creemos que somos ángeles y a veces creemos que somos demonios. Claro, claro. Y esta es la mirada que a mí me parece fundamental del pensamiento tanto de Smith-Hughn como de la ilustración escocesa, que son muy realistas, muy realistas, rompiendo con los antiguos cánones, ¿no es cierto?, que se habían heredado en términos intelectuales, y son pragmáticos también. Y por eso, de alguna manera, lo interesante es que ellos también anticipan, y esto es un buen punto como para ir cerrando, creo yo, anticipan a Darwin, la teoría de la evolución. Darwin fue el gran admirador de Adam Smith, ¿por qué? Porque él veía la sociedad como un proceso evolutivo. Y yo creo que eso es súper interesante, que también está en Hume. Oye, la última pregunta antes que terminemos. ¿Te acuerdas tú de esa sonda espacial que se envió al espacio, a otros planetas, con música de Bach, de Beethoven, como para que alguno, civilización, la conozca en otro lugar del mundo? Te quiero preguntar, ¿qué idea de Smith tú pondrías en la sonda? Uy, ¿qué idea de Smith pondría en la sonda? Qué difícil. Para que se mantenga, para que reciba en otros planetas, o nosotros mismos en el futuro, si alguna vez vuelve la sonda a la Tierra, digamos. ¿Cuál sería tú el concepto, la idea, el párrafo que tú pondrías ahí dentro? Yo pondría una idea súper simple. No nos creamos los cuentos, ni siquiera los propios. Oye, Leonid, muchas gracias por esta conversación. Excelente. Gracias a ti, Joaquín. Y ustedes están invitados para el próximo episodio de Depósito de Libros, el podcast entre estudios públicos. Muchas gracias. ¡Gracias!